La Bistecca La Bistecca Bajamos ya, no? Nos llamas? Se va a entrar así ¿Quieres subir? Perdón, perdón Esta es la Bistecca Tu mamá me tendrías la Bistecca, acá está Kari la Bistecca Ahí está la Bistecca Pero la Bistecca no hemos ido, no? No, tenemos que ir ¿Tienes que ir? Sí ¿Me vi el miércoles? No ¿Cómo subimos acá? Vamos a subir al cuarto piso, hace cuatro pisos Vamos Me voy de cara No Y así se ve Subimos Tienen el... Oh, mira, tienen el Cinebone Es Cinebone Popeyes Popeyes Aquí toda comida, ven Aquí del cuarto piso toda comida Pines Primera ¡Oh! ¡Bambos! ¿No te importa? Ya ¡Cuidado! ¡Felición! Subimos 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 Gracias por ver el video. Gracias por ver el video. Hola, abuelito. Abuelito. Aquí corre, Arce. Mi abuelito está bien viejito. En su silla rueda. Viejo. Viejo. Mi abuelito está bien viejito. No. 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 ¿Cómo me llamo? Ya, ya, ya. ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se llama la hija? ¿Cómo me llamo? ¿Cómo se llama la hija de Carlos? ¿Cómo se llama? Juliana. Juliana. Ay, Juliana. Juliana. Juliana, sí, pues. Juliana. Ahora vamos a poner tus lentes de Kratken. Muy bien. A ver. A ver. Juliana. Ahí está, Juli. Juli, pues. Las Julis han venido. Las Julis por montones. Se han llegado las dos Julis cachetonas. Ya, ahí está, ¿ves? Las Julis. Ando pagando el finazo. Las Julis. Las Julis. La Juli. Claro. Tu hija Juli. La Juli. Y tu nieta. Juliana. Y tu nieta Juliana. Tu nieta Juliana. No vas a querer comer nada. No quieres fruta. ¿Quieres fruta? ¿No quieres frutita? ¿No quieres granadilla? ¿No quieres granadilla? ¿Granadilla? ¿Granadilla? Con cucharita te doy. No, ya no. ¿Pancito? Que me baje un poco, pues. Ah, ya. Acaba de comer. Ah, ya. Ya, está bien, está bien. Vamos a esperar un ratito. Vamos a esperar un ratito. Ya. Ya no hay problema. Pero estás sentado. Sí, estás de costado. Ya. Listo. Despacio, Jessica. Qué rico está ahorita. ¿Qué rico está ahorita? Hey, chico. ¿Y qué es esta luz? Oh, wow. Ya vi, ya sí. Lleando la bandera ya. en el video así y el de abajo uno dos y 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 sin embargo son capaces de engordar entre 200 y 300 gramos diarios ya sabes debido a la leche grasosa de sus madres pingüinos de piezo algunos otros hay arriba miren en esa pequeña cueva ¿ven los pingüinos? si ¿cómo sube? ¿cómo sube? los pingüinos de fundo son la única especie de pingüino que tenemos en nuestro país ellos tienen unos 45 centímetros de alto pese al 4 kilos y pueden vivir hasta los 20 años justo ahora los pingüinos de fundo están engordando lo más que puedan ¿por qué? porque en enero ellos van a cambiar de plumaje al cambiar de plumaje ellos van a pasar unos 25 días sin comer hasta que el nuevo plumaje esté listo miren como no tienen ningún problema para subirse a las piedras ¿ven? ¡ ¿sí es el puerto? ya está muy bien amigos míos ¡Bienvenidos a este Tour hacia la Abajo, arriba, 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 no, no, abajo, abajo, no, abajo, ya le choco ya, así, estiro el brazo, estiro el brazo, encojo el codo, encojo el codo, con la salud de todos, y con la salud de todos, me lo tomo todo, me lo tomo todo, bueno, me lo chupo todo, pues ya. No sabe cómo se pone, joven. Chicas. Gracias. Esto lo han tomado rápido. Salud. ¿Y los otros dos? 18. Virgen María. Virgen María. Virgen María. Yo no quería. Yo no quería. Pero Padre Nuestro. Pero Padre Nuestro. Qué rico que está esto. Qué rico que está esto. Qué rico que está esto. Salud, chicas, salud. 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 Mi hermano Bea. León dormido, Cammito. Este es León dormido, la playa de León dormido. Viviendo el monstruo. Miren. Claro. El monstruo. Salud. ¡Gracias! Mirad qué hermoso. Qué belleza. ¡Ay, así arriba quiero subirme yo, chicos! ¿Vamos a subirnos arriba? ¿Como la chica? ¿Como la chica? ¿Como la chica? ¿Como la chica? ¿Como la chica?